Como les decía que podemos tomar varias vertientes, estamos tomando un solo plan de acción. Nos reunimos semanalmente, esto nos permite tener entonces continuidad del proceso, hacer reflexión, interacción con la facultad, algunos que están más reales, pues semanalmente como estamos en este mismo proceso, pues estamos al tanto de lo que está pasando. Y cuando las cosas se están poniendo más complejas, que ya viene entrando otra competencia, nos ayudamos a reunirse semanalmente. Nosotros lo llamamos es una obra universal para el comentario. Si todos los clientes dejamos esa obra. ¿Cuál es tu horario? ¿Cuál es el mío? Entonces lo cuadramos. Cualquier otra reunión tan relacionada entonces con esta interacción que tiene que ver con la institución. Cuando digo la institución me refiero básicamente al dejar un asunto académico con el conflicto y la facultad. Entonces de aquí incluso fui información para acá, a veces la facultad recibe información directamente de la institución, y no de nosotros más adelante lo podemos hacer. Otra estrategia buena, esto nos lo coloca a nosotros, digamos, la institución, digamos, el canato de asunto académico. Siete reuniones. Cuando un profesor ve esto, se alarma. Necesito siete reuniones. Eso no hay tiempo para siete reuniones. Entonces, Ojalá, la tengo que reducir esas cinco que están ahí a tres. Porque las otras no se compiten mucho a ellos. Es nosotros entrando en la información. Esto es la primera información que da la universidad. Aquí entonces nos reúnen ya todos con la facultad. Y en esta reunión que está aquí, nosotros aprovechamos para darle la orientación a la facultad. Y tiene dos motivos. Primero, lo sensibilizamos con el comité y después entra la decana en este caso. Y da desde el punto de vista teórico cuál es la información de hacer lo que quiere y hacia dónde se dirige la institución. Y eso nos permite bajarle los niveles a la facultad. Porque la facultad creen que somos nosotros los que queremos llevarles. Cuando ven ya que la institución está ahí, pues nos miran más como colegas. Después viene esta tercera reunión y aquí estamos nosotros. Y mientras está esto y esto, ya estamos nosotros entrando como comité. Aquí le decimos a ellos que identifiquen los propios materiales que tienen. Porque algunos creen que tienen que comenzar de nuevo. Ya hay materiales que están hechos, pero que están desordenados. Entonces lo identifican. Y si tienen algunos estudiantes, identifiquen si tienen estudiantes. Ellos son elegidos porque la institución nos dice que estos profesores tienen tal curso asignado. Y cuando nosotros vemos dónde está el curso, en ese curso hay que hacerle una competencia. Y entonces los profesores llaman. Esto lo convertimos nosotros en una reunión. Y cuando la unimos en una, y eso le gusta mucho a los profesores. Y algunas de estas son simplemente de cumplimiento. Ellos someten y no necesariamente tienen especial físico. Pueden enviarlo por correo o dárselo a cualquier miembro, a la secretaria. Se le trata de hacer lo más fácil el trabajo. Esta es una de las reuniones que tuvimos. En esta primera parte está el comité, que le decían en esta reunión dos o tres. El comité entonces lo está sensibilizando de qué es lo que se va a medir, cuál es la competencia, las dificultades de la competencia. Nosotras estas competencias, como siete de ellas, tienen dificultades. Pero enormes. Y después aquí ya estamos atentos a la información que nos trae la decana de estudios. Bueno, los retos. Los retos son muchos. Todavía seguir trabajando con la resistencia de los profesores. Y lo otro es, que son retos que tienen que ver más con la conceptualización. Esto es una conclusión tremenda de la facultad. Y es propio, porque la facultad, en general de nosotros, no es una facultad de educación. Así que ahí no saben de educación. Y tienen que confundir entonces educación en el sentido teórico. En el sentido práctico, sí. Lo que es el asesio psicodálogo y lo que es el asesio. Y hemos tenido, les digo, que no, pero. De que ellos están haciendo claro un asesio y dicen, no, esto es programas de asesio. Entonces no lo tienen claro. Entonces hay que seguir trabajando sobre eso. Necesitamos que se respire por lo menos en que esto se internalice en el lenguaje del asesio. Esto todavía, como les digo, hay testimonios. Confusión en los instrumentos de evaluación versus los instrumentos de asesio. Confusión también cuando van a identificar esos instrumentos de asesio. La mayoría quieren coger el examen final. No, hay examen final. El examen final de coge y no le dan otro abanico de posibilidad. entender que este porcentaje que tenemos aquí de la métrica no es el grado de estudiantes algunos literalmente lo ponen así una dificultad seria si creemos que ese precisamente es el porcentaje que nosotros estamos buscando y esta que está aquí que es, la mayoría de las competencias son de múltiples medidas es un reto bastante grande porque esto tiene que pasar por revisión curricular entonces tiene que ir al senado es un proceso muy largo para poder cambiar nosotros lo que hemos hecho con lo que tenemos es comenzar a trabajar una de las cosas interesantes porque no nos detuvimos y a pesar de que teníamos todas esas dificultades pues pudimos seguir adelante y entonces llegamos a TK20 vamos a mostrarles aquí de forma breve en la plataforma y como la plataforma muestra en la medida los resultados del análisis la recomendación y la acción que se están que tuvimos esta es la primera ventana donde entramos las medidas como en la plataforma nos proveemos estos espacios que están aquí estos campos que están acá nosotros decidimos colocar la competencia en la primera medida y los otros campos utilizarlos por la medida de cada curso para ocupar ese espacio no necesariamente se hace así se puede hacer de otra manera quizás otros recintos lo hacen de otra manera y otras universidades dicen el palo y no lo hacen de otra manera ¿qué más le podría decir? aquí miren los números tan bajitos que son en este curso y cuántos dieron cuatro eran como siete y los otros tres se retiraron para esa competencia y los otros podemos discriminar ahí mejor en este caso se cumplió con la métrica y nosotros le decimos aquí que no se va a tomar una sustitura realmente si la tomamos posteriormente van a darse cuenta más adelante que tenemos que distintas las políticas podríamos incluso trabajar en cualquier otra otra medida el análisis entre el análisis me provee cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades obviamente esto es una debilidad enorme pero como les decía ya la tendencia que nosotros hemos visto con este programa que es un programa único este programa no es único ni una particularidad tan difícil de poder medir las cosas ahí si fuera el de química es mucho más fácil de biología pues hay estudiantes para poder hacerlo pero la tendencia es que por fin nosotros estamos registrando diez estudiantes al principio y algunos se nos van bien entonces pero decidimos bueno no cumplir con la literatura pero si ir acercándonos más a la realidad del programa se dice esta es la parte de recomendaciones aquí en este link que ustedes ven aquí se coloca toda la evidencia lo que son los exámenes la rúbrica todo eso está digitalizado y se sube ahí de manera que cuando la institución va a mirar esta competencia del programa puede ir ahí puede recabar todo lo que se hizo con nombre y apellido el problema que tiene es que los profesores quedamos retratados ahí el que lo hizo y el que no lo hizo que fue lo que hizo y eso queda ahí para determinar eso es fuente de resistencia vean ahí que no quieren esa parte eso es muy bien las acciones se dan cuenta aquí tenemos dos vertientes para tomar las acciones puede ser en términos de hacer bien o puede ser en términos programáticos nosotros decidimos en términos de acceso vamos a modificar precisamente a crear el rubro y estamos a modificar las que tenemos la otra vertiente sería la programática ahí no estamos tocando nada de eso que hemos visto y trabajo futuro bueno continuar implementando este proceso de acceso queremos la facultad se involucra la de más y desarrollar lo que se conoce como una cultura de hacer bien llevar los planes de acción aquí cuando nosotros establecimos los planes de acción y había dicho ustedes la vez anterior cuando estaba sentado ahí que nosotros activamos un comité que se le conoce como un comité satélite ese comité se activa con los mismos facultad que vivió la competencia porque si no se hace así se pierde lo que estaba diciendo se pierde la competencia cada tres años y después uno ni se acuerda qué fue lo que pasó allá que intentamos cerrar el ciclo se activa otro comité que corra paralelo con nosotros porque nosotros no podemos estar atendiendo lo que dejamos atrás porque ya viene la competencia al frente y hay que seguir el proceso y pensamos que debemos entonces renovar el comité con nuevos miembros que nosotros nos estemos rotando para que la facultad de ese programa ya comience entonces a experimentar en forma digamos en un tiempo real lo que es el proceso de hacer que ha sido lo que se podría generar mejor aprendizaje bueno creo que a ustedes cinco minutos ok esas son las referencias y gracias por su atención y espero que les sirva de disminuirá la experiencia de nosotros allá en la internet gracias y por favor que me entreguen las hojas de elevación a mí para entregar el barco por mi gracias 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 Gracias.